Muy buenos días, en realidad yo me enteré ya hace algún tiempo sobre esta reunión y me pareció interesante acompañarlos por un momento, es una reunión prácticamente de trabajo que están desarrollando ustedes, porque cada vez que nos reunimos por diferente motivo, los tres niveles de gobierno, gobierno nacional representado por los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, siempre es una buena oportunidad para ratificar algunos conceptos que tenemos nosotros como gestión nacional. Que queda claro que cuando nos juntamos somos capaces de tener resultados muy muy importantes y satisfactorios, que si trabajamos juntos vamos a cumplir las metas que ustedes y nosotros nos hemos propuesto, de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. Nosotros como autoridades, y cuando hablo nosotros, comprendo a todos, tenemos ese objetivo, cómo mejoramos las condiciones de vida. Y entonces nosotros tenemos una visión nacional, pero si esa visión nacional no está articulada con las visiones regionales y departamentales, es muy difícil implementar. Cuando todos marcamos nuestro rumbo, nuestro destino, y juntos caminamos hacia él, es fácil llegar. Y lo hemos demostrado, por ejemplo, ahora en este mes de enero, cuando hicimos desde el inicio de este nuevo año, un esfuerzo para mejorar nuestra ejecución presupuestal. Nosotros tenemos los datos del año 2019, y son datos que a nosotros nos permitieron analizar analizar la enorme capacidad que teníamos de mejorarnos, pero si lo hacemos juntos. Y entonces dijimos con la ministra de Economía y Finanzas, ¿por qué no hacemos un plan integral de los tres niveles de gobierno para comenzar a ponernos metas en conjunto y mejorar la ejecución presupuestal? La información que hemos recibido de enero es que la ejecución presupuestal largamente ha superado la del 2020 a la del 2019. Es casi, hemos superado, cuando había una expectativa de mejorar un 15, 20% la ejecución presupuestal, hemos mejorado 90%. O sea, en el 2020 hemos empezado en el primer mes con una ejecución presupuestal 90% más alta que la del 2019. ¿Y por qué lo hemos logrado? Porque juntos hemos puesto las metas, nos hemos puesto de acuerdo. O sea, no se impone una meta. La trabajamos así como están haciendo ustedes. La trabajamos, la conciliamos y luego la cumplimos. Y entonces, mientras que el año 2019 la ejecución presupuestal fue alrededor de 540 millones de soles en enero, este año hemos superado los mil millones de ejecución presupuestal. Lo que muestra que es factible. O sea, que tenemos techo para mejora. Y así como lo podemos demostrar en la ejecución presupuestal, que es un indicador económico, lo podemos hacer también aquí con ustedes en estos indicadores que son de carácter social. Que también es el equilibrio. Lo económico tiene que ir de la mano con lo social. Pero también tiene que ir de la mano con lo institucional y lo político. Yo creo que la clave para el desarrollo es lograr esos equilibrios. Y es lo que estamos buscando. En algún momento, solamente se nos medía como país por un indicador. Crecimiento económico. Si el Perú crece su economía, todo va a estar bien. Y alguien pensaba que automáticamente todo lo demás mejoraba. Y hemos visto que después de varios años de tasas de crecimiento económico importantes, otros indicadores no mejoraban en la misma proporción. Porque si no le prestamos la prioridad que merecen, simple y llanamente no lo logramos. Y entonces hemos descuidado, por ejemplo, a las instituciones. Y tenemos instituciones importantes que son el sustento de la democracia que han estado descuidadas. Por eso es que hemos planteado la reforma política, la reforma del sistema de administración de justicia. Y hoy día hemos comenzado temprano una jornada de trabajo con los partidos políticos que van a tener representación en el nuevo Congreso. Y todos muestran una predisposición en mejorar las instituciones. Mejorar y fortalecer la democracia. Mejorar la gobernabilidad, que es fundamental. Entonces, si tenemos una buena relación, coordinación, diálogo, busca consenso en el aspecto institucional político, avanzamos bastante. Si, por otro lado, nos ponemos de acuerdo para que indicadores económicos de crecimiento, ejecución presupuestal, como ya lo hemos demostrado en enero, es la otra pata de la mesa. Y la otra, la tercera, que es fundamental, es indicadores sociales. Y por eso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene este rol tan importante de cómo respalda, cómo enriquece, cómo fortalece los programas sociales. Pero no solamente es lograr la atención de las familias, la población más vulnerable que está en situación de progresa, para que con la asistencia del Estado pueda salvar su situación. Lo que tenemos que lograr es el siguiente paso, es darle las herramientas para que esas personas, esas familias que fueron asistidas por el Estado cuando estaban en situación vulnerable, luego darle la herramienta para que ella sola pueda continuar hacia el futuro. Y hemos estado, por ejemplo, la semana pasada, o hace dos semanas, por ejemplo, en la región La Libertad, en Julcán, en Pachachaca, en Calamarca. Y entonces nosotros veíamos, por ejemplo, y seguramente ustedes en su región van a encontrar datos de ese tipo. ¿Cuál es la pobreza del Perú? Más o menos, ¿qué porcentaje de la población está en condición de pobreza? Más o menos 20%. Nosotros tenemos un potencial para bajar ese 20%. Si trabajamos juntos vamos a bajar 20, 18, 15, hay que seguir bajando el porcentaje de peruanos y peruanas que están en condición de pobreza. Pero ese porcentaje que es todavía alto esconde realidades muy graves, porque es un promedio, el 20% es el promedio de pobreza. Entonces, yo fui, a ver, ¿dónde estás dando, le digo a Ariel, a la ministra, ¿dónde estás llevando, por ejemplo, tus programas sociales con mayoría? Por ejemplo, en Calamarca, en Julcán, y llegamos. Le digo, a ver, la hoja, la ficha, ¿cuál es la pobreza en ese distrito? 86%. ¿Pueden creer? O sea, 86% de pobreza en ese distrito. Mientras que el promedio nacional es 20%, hay distritos en el Perú que tienen más de 80% de pobreza. Entonces, si bien tenemos que trabajar y hacer un esfuerzo entre todos para bajar la pobreza del 20% al 18%, al 15%. Creo que adicionalmente tenemos que hacer un esfuerzo más en que esos distritos que están con estos niveles darle un énfasis adicional. Y eso ocurre. Hay regiones que tienen esa disparidad que comencemos a atender. Entonces, por eso, cuando queremos llevar los programas, ya no solamente que hay un análisis desde acá, desde el ministerio, que sea con ustedes, porque ustedes conocen ese tipo de desigualdad dentro de su propia región. Y entonces, ahí vamos a tener que en Huacabelica, que en Apurima, que en San Martín. O sea, vamos viendo dónde llevamos estos programas para ir atendiendo, primero de manera general, la presencia del Estado. Pero particularmente, ¿dónde tenemos que poner más énfasis? Por ejemplo, decía, si dijéramos distritos que tienen más de 80%, el centro de pobreza, ¿cuántos hay? 20, 30, 50, creo que ameritaría una atención especial. O sea, porque no puede ser que más del 80%, como hemos estado viendo, haya. Y entonces, ponemos nuestro esfuerzo, pero si sumamos el esfuerzo regional y el esfuerzo local, generamos una sinergia donde podemos atender mejor a la población. Y entonces, ¿vamos creciendo y mejorando como país? Sí, pero vamos reduciendo la desigualdad. Es decir, en ese camino de crecimiento vamos reduciendo la desigualdad. Y entonces, ese es, creo que, uno de los, de las obligaciones que tenemos como autoridad. Así que, ahora estamos por analizar ya los resultados del año anterior en cuanto a pobreza, en cuanto a distribución de la pobreza en el territorio nacional, en cuanto a la anemia, cómo ha disminuido, quiénes han disminuido más, quiénes han disminuido menos, qué hizo el espacio territorial que tuvo mejores resultados para aprender y luego educar a resto sobre las medidas que se tomó. Entonces, tenemos información valiosa que es la que debemos compartir. Porque si esa información valiosa queda guardadita en el escritorio, no sirve nada. Pero si la compartimos, y en función de eso tomamos decisiones en conjunto, podemos sacarle el máximo provecho. Finalmente, lo que nosotros queremos es que el crecimiento económico que tanto buscamos se convierta en desarrollo. Y lo vamos a lograr en este tipo de decisiones conjuntas que tomemos. Por eso es que ahora hay aquí 17 regiones, 17 regiones que están aquí trabajando. No quiere decir que las que no están no van a estar, también van a estar, pero ahora esta oportunidad vamos a trabajar específicamente con Jaco Guiñay para ver esto. Y lo vamos a trabajar. Tiene todo el respaldo el ministerio para seguir haciéndolo juntos y trabajemos así, de manera equilibrada, mejorando indicadores sociales, mejorando desempeño económico, pero sin descuidar también el fortalecimiento de instituciones y de la democracia que es tan importante para nuestro país. Si lo hacemos juntos y trabajamos con el apoyo de todos ustedes, yo creo que vamos a sentar las bases para que el bicentenario de nuestro país, 200 años de vida republicana, no solamente sea un hito en la historia que pase desapercibido, sino que sea el motivo de sentar las bases de un desarrollo real que queremos para todos los peruanos. Con su apoyo, estoy seguro que lo vamos a lograr y trabajemos por quien nos debemos, por las poblaciones más vulnerables que están en todas las regiones del país. Muchas gracias.